Tenemos que hablar, ¿sí?, de estos emprendimientos que han ido a brillar a la Expo Cruz de Santa Cruz 2024, ¿sí? Jornadas donde hubo bastante movimiento en este evento tan importante. El Alto, con ese stand maravilloso, la imagen del Moreno, estuvo ahí también presenciando con el acompañamiento de varios emprendedores. Por supuesto, más de 75 emprendedores microempresarios. El día de ayer, domingo, ha finalizado la Expo Cruz 2024 en Santa Cruz. Más de 115 mil personas llegaron hasta el pabellón alteño durante estos días. Sí, el stand alteño fue uno de los más visitados. Los productores alteños lograron además al menos 500 mil bolivianos en intenciones de negocios en Santa Cruz. Mientras que las ventas directas han superado los 150 mil bolivianos. Uno de los emprendimientos más visitados fue el de la empresa Amakeya Group. Claro que sí, ha sido interesante, ha llamado bastante la atención, al igual que el resto de las exposiciones. Bueno, estuvo presente varios negocios. Ustedes saben que esto es una vitrina hacia el país y el mundo sobre el talento, sobre la tecnología alteña. Una de las mayores atracciones en el stand alteño fue el Ciber Moreno. Sí, una estructura que atrajo a los niños, jóvenes, a toda la población en su conjunto que estuvieron presente en la Expo Cruz. Y por supuesto, hubieron también cuadros como las que ve usted, pinturas diseñadas por nuestros propios artistas alteños. Esto fue toda una maravilla ver de cerca estos trabajos del alteño y la alteña. Fue una actividad a largos días, sí, que estuvo visitado por propios y extraños, gente que vino desde el exterior para evidenciar todos estos trabajos. Fue una actividad a mi vida junto a ti.